y cuerpo escultural hablamos, este nombre está en primer lugar. ¿Quieres saber quién es? Chécate esto. Y ese nombre es Liz Vega. Oye, pues, ¿quién más por eso? Está muy de moda que ahora actrices también y famosas se metan a competencias de psicoculturismo. Pero yo dije, a ver, si alguien es pionera en eso, es Liz Vega. Gané segundo lugar a nivel nacional en México y segundo lugar en el Mr. Coloso. ¿Qué es lo que come Liz Vega en un día normal? Clara de huevo, pan integral sin gluten, mucha vitamina C y mucha verdura, mucha pechuga a la plancha, mucho pescado a la plancha y poca carne. Tú nos vas a enseñar un poquito de tu rutina para esas piernas. Ve ese booty que hijo de Dios. ¿Listo, Liz? Venga. Y uno, dos, tres. Hay que mantener el ritmo. Sí. Dos, tres. Es importantísimo el ritmo. Siete, ocho. Y se queda. ¡Eso, Liz! ¡Eso! ¡Bien! Seis series, 20 repeticiones. ¡Perfecto, Liz! ¡Venga! Es un ejercicio que a mí me encanta y es para mí de los ejercicios más poderosos para glúteo y femoral. Son seis repeticiones, 20 series. Tratar de no abrir las piernas, bajar. Y cuando subes, apretar, 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 apretar. Y contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, bajo. Dos, desde aquí. Cuatro, cinco, uno. ¡Vente! ¡No, manche! ¡Véate, pato yo! ¡Ah, tú! No, pero tú comas peso. ¡No, espérate! ¡Ah, no! ¡Vérate, Liz! ¡Y ahora voy arriba de ti! ¡Tú, vente encima, Liz! ¡Ah! ¡Esta es eso! ¡Esta es eso! ¡Vamos, sí! ¡Y para abajo! ¡Y para abajo! ¡Y para arriba! ¡Adiós! ¿Y recuerda a su parte, Greg? ¡Y yo soy Miss Vega! ¡Y recuerda que hoy... ¡No haces tú! ¡Abajo!